Hola, yo soy Mayari y te doy la bienvenida a mi canal. Esto es Mayari ETC. Expresa, transforma y crea. El día de hoy vamos a hablar acerca del sobrepeso, la obesidad y el autoestima. El autoestima, es decir, el autoconcepto y amor propio, es un factor que determina en gran medida la calidad de vida que se tiene. Una persona que se ama mucho tiende a cuidarse, a buscar realizar sus sueños, a buscar la felicidad y aceptarla cuando ésta llegue. Una persona que mantiene su amor propio de una manera saludable afronta los retos a pesar de las dificultades y los obstáculos, porque tiene la suficiente confianza en sí mismo al reconocer todas sus virtudes. En cambio, una persona que tiene baja autoestima tiende a descuidarse, a dejar de luchar por sus sueños, no aceptan cosas buenas para sí mismos porque creen que no las merecen. Rechazan el afecto que otros les quieren dar y lo que es peor, aceptan el maltrato y el automaltrato. El autoestima es un aspecto psicológico que si no tiene buenas bases, puede verse fácilmente afectado por factores externos. Hay situaciones que pueden cambiar la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y por lo tanto también pueden modificar nuestro amor propio. Por ejemplo, alguien que es despedido de su empleo puede cuestionar sus virtudes y pensar que sus defectos son tan grandes que no merece el puesto. De manera inversa, si alguien reconoce su buen desempeño laboral, sabrá que es valioso y esto reforzará su amor propio. La mayoría de las personas que padecen sobrepeso u obesidad presentan una autoestima baja porque tienen una figura que hemos catalogado en nuestra cultura como indeseable, ya sea por no encajar en los estereotipos de belleza que por tanto tiempo nos han limitado o porque ponen en alto riesgo la salud. Por lo anterior, las personas con sobrepeso u obesidad, si no tienen el conocimiento correcto, pueden sentirse defectuosas y con poco valor, obviamente afectando su autoestima. Pero si conocen lo suficiente, sabrán que tienen una enfermedad física que en la mayoría de los casos es de origen conductual y que no es fácil, pero se puede curar. Todos debemos comprender que el sobrepeso y la obesidad no son un defecto, sino una enfermedad. Con sobrepeso o no, trabajar para mantener nuestra autoestima saludable es muy importante porque como te he mencionado, determina en gran medida nuestra calidad de vida. Podemos empezar por dejar de autocriticarnos, no es fácil, pero avanzar es ir llegando. Espero que esta información te sea de utilidad y que te haya gustado el video. Si es así, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Yo soy Mayari, me ha encantado estar contigo. Recuerda que te espero en mayarietc.com donde tengo muchísima más información que va a hacerte de utilidad en tu objetivo de adelgazamiento. Nos vemos en el siguiente video.